¡Suscríbete! ¡Apa, tu puta tanquecitos! ¡Hijo de tu pinche vas! ¡No, no, no, no! ¡Me dieron entre los tres! ¡Chequea cómo se venía! ¡Hijo de tu pinche vas! Ya, ya, ya quedó el momento Yo me quedaba para siempre ¡Ay, pero es que es la! ¡Ay, ay, ay! ¡Seré valiente, seré valiente! A ver... Te arriesgaste, ¿eh? ¡Mario! ¡Upa! ¡Me desayaste! Está bien, perdí. Pero yo no quería hacer un cambio. Te quería salir con Keno, no chiste. Todos te mataron por puta. ¡Dice! Hoy es ese sueño que tuve despierto. Un recuerdo leve de esto que siento. Una sacudida a mis salidas. La cima de un beso en un brinco suicida. Su puente de energía cautiva a mis sensores. Pues no hay quien la controle cuando hay incendia. Tiene dentro esa chispa que quema transistores. Y beber de un elixir que enciende sus motores. ¡Gracias!